Rápidamente vamos a ver complicaciones de apendicitis. Entonces, en el video anterior dijimos complicaciones de apendicitis. Puede ser que el paciente desarrolle un absceso intraabdominal, en donde el paciente se va a presentar con, otra vez, dolor abdominal. Vamos a tener leucocitosis, porque es un proceso inflamatorio, y el paciente va a venir con fiebre. También puede venir con diarrea. Ahora, si es por ejemplo un absceso pélvico, podemos sentir una masa palpable, y pues tratamiento de abscesos es drenaje, que generalmente hacemos un drenaje guiado por tomografía computarizada. Otra complicación es que tengamos ruptura del apéndice, que esto es perforación del apéndice, y podemos tener con irritación peritonal, que es peritonitis. Y entonces, pues hay que limpiar toda la cavidad abdominal, porque se puede infectar. Siguiente complicación es que tengamos una fístula enterocutánea, enterocutánea, que se va a dar porque no haya sanado el apéndice, el apéndice, y el paciente puede requerir una hemicolectomía derecha. O sea, que quitemos la parte derecha del colon, el colon ascendente. Esto se le llama también fístula fecal. Otra complicación es que tengamos infección del sitio donde hicimos la incisión para que te la apéndice. Por ejemplo, si hacemos la paroscopía, pues en donde ponemos los puertos laparoscópicos, que son perforaciones chiquitas que hacemos para meter, digamos, aquí está la cavidad abdominal, y hacemos perforaciones así chiquitas. Y por aquí vamos a meter instrumentos para hacer el proceso laparoscópico. Pero pues aquí estamos haciendo una incisión en la piel y eso se puede infectar. O si hacemos cirugía a cielo abierto, pues hacemos con un bisturí, y tenemos que cortar la piel, y eso se puede infectar. Por eso damos antibióticos profilácticos. Pero eso puede infectar la herida. Y por eso, generalmente si el paciente tuvo peritonitis, y digamos que hicimos una cirugía a cielo abierto, no cerramos la incisión, sino que nada más vamos a poner gases. Gases y días después, ya que el paciente tenga tejido de granulación, o sea, hicimos la incisión, aquí hicimos la incisión, y no la vamos a cerrar, sino que nada más ponemos gases. Y días después, ya que tengamos tejido de granulación, o sea, estaba la incisión, y ya que tenemos tejido de granulación, ya que tenemos tejido de granulación, ya es cuando podemos suturar la herida. Pero eso va a ser días después. Entonces, otra complicación es cuando tenemos los abscesos, no siempre hacemos una apendicectomía. Entonces, hay pacientes que se presentan 5 a 7 días después de que tienen el dolor, después de que tienen el dolor de la apendicitis. Y en estos casos, se llama una apendicitis perdida, perdida, o misapendicitis, y lo que antes se hacía es, solo se daba antibióticos, solo se daba antibióticos, y hacíamos una apendicectomía, apendicectomía, 6 a 8 semanas después, 6 a 8 semanas después, para prevenir recurrencia de la apendicitis. Entonces, fue un paciente, tenía apendicitis, pero se presentó 5 a 7 días después de la apendicitis, y después de eso, puede haber formado una masa o un absceso. Y en este caso, antes solo dábamos antibióticos, y hacíamos apendicectomía 6 a 8 semanas después. Ahora ya no está tan claro si sí hay que hacer la apendicectomía o no, porque el riesgo de recurrencia de la apendicitis es raro, entonces a veces ya nada más damos antibióticos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.